Pero estamos aquí, estamos aquí. Pero estamos acá, qué bueno. Y te gusta Santiago, me lo dijiste. Yo amo Santiago. Y tenía muchísimo tiempo sin venir, por X o por Y. Pero yo duré mucho tiempo trabajando precisamente con Francisco, con el patronato de aquí. Duramos muchísimo tiempo haciendo un evento que era por recaudación de fondos, que era de Philex. Y yo vine como seis años consecutivos a trabajar aquí y me encantaba. Siempre era un evento venir a Santiago. Bueno, Darimar, vamos entonces. Hablemos cuándo se hace más popular tu figura, Miss República Dominicana. Ajá. 2004. No, se hace conocer. Sí, 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 exacto. Pero, ok, 2004. 2004, cuando Canchan Flan bailaba. Guau. Pero eso parece que fue el otro día. Para mí fue hace muchísimo, pero la gente como que tiene esa misma percepción de, no, eso fue el otro día. Pero no fue hace mucho, ¿cuánto? ¿Por qué? 15 años. Tu reinado fue muy intenso. O sea, el post-reinado fue muy intenso también. Lo que pasa es que acuérdate, ay, santo grito de Bayaguana. No pongan eso y después me pongan a mí. Al contrario, hey, hey, al contrario. Lo que el viento se llevó. Ya, ok. Fue muy intenso tu reinado. Lo que pasa es que acuérdate que yo vine después de Amelia. Ok, sí. Entonces, evidentemente, luego de nuestra primera Miss Universo, el nombre Larimar Fiallo, la gente lo recuerda, aunque no recuerde mi cara ni nada, la gente lo recuerda, porque fue después de Amelia. El Miss Universo vino al país, se hizo un evento con cinco artistas en el Palacio de los Deportes, duró cuatro horas. Sí, sí, sí. Ya. Ok, esa experiencia a través de los años, no hablemos de ese momento, pero a través de los años, 10 años después, 12 años después, ¿qué ha dejado en ti? El Miss República deja lo más lindo de la abuelita del mundo que el cariño de la gente. Ya, ok. El cariño de la gente de tu país, que no te lo tienes merecido porque no te conocen, pero te lo dan como quiera, por ser la soberana del pueblo. Y evidentemente, lo mejor es llamarse República Dominicana en tierra extranjera. Ya, y ¿cómo es eso? ¿Cómo tú has podido? Porque yo he visto otras Misses y conozco otras Misses y no se mantienen tan, diría yo, activas. No, tan Misses, exacto, pero como tan activas y tan cercanas al mundo, el mundo del entretenimiento te acoge a ti. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú sabes que si tú supieras que después del Miss República yo salí del espectro completamente porque no es secreto que yo no tuve una buena experiencia con la administración. Yo no tuve una buena relación con la administración del Miss República. Mírame este video, ay, santo te dice. Bueno, con la bella Isaura. ¡Ay! Con la bella Isaura. Mírala, los nervios, los nervios. No, 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 muriéndote. A mí me pusieron la reina más emotiva por cuando dijeron mi nombre, yo hago un show. Ya. O sea, vamos. Mira, 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 Dios mío, ¿cómo no van a decir esto? Ahí viene, ahí viene. Pero la pre... La Miss que se puso más fea de la historia. ¡Ay, qué fue! ¿Qué fue? ¿Qué fue? Oh, pero se puso mala. No, entonces lo que pasa es... No terminaste... Bueno, hubo encontronazos. Sí. Es que tú eres muy fuerte, el animal. No es así, no es así. Lo tuyo es... No, definitivamente yo tengo un carácter fuerte. Sí, eso es. Soy una mujer con unas convicciones muy marcadas y tú conoces mi familia. Sí, sí. Vengo de una crianza también muy particular, por decirlo así. O sea, yo, nosotros somos muy fieles a lo que creemos. Ya, ok. Entonces, durante mi año de reinado se pasaron situaciones con las que yo no estuve de acuerdo. Ok. Al no estar de acuerdo y decir que no, entonces eso creó una rencilla entre la organización y yo. Y la verdad que no fue, vamos a decir, no fue el mejor año de reinado. Pero luego de mi república yo entrego mi corona y por precisamente ese proceso traumático para mí, yo me alejo completamente del medio público. Y luego se me da la oportunidad de regresar a la radio, que regresé en La Roca con Omelette Radio en la segunda temporada. Bueno, bien, perfecto. Luego salgo de la radio, se me da la oportunidad en Antena Latina para hacer un programa de televisión de temporada que tenía que ver con la ley de cine. Pero, ¿qué pasa? La ley de cine todavía no había salido. Se decía que iba a salir, nosotros quisimos adelantarnos, no salió, acabamos vendiendo el, aparte de que salió aquí, acabamos vendiendo la temporada a países extranjeros y súper bien. Luego me salgo otra vez del medio público, pero con las redes sociales es inevitable porque tú estás en tu red documentando tu día a día. Sí, sí. Yo sé que a mí me gusta documentar cosas que son cómicas. Es que tú eres cómica. O sea, tú eres el que te conoce. No, pero, Dios, pero. Yo no lo hago intencional. No, no, es tu forma de ser. El que te conoce sabe que eres un coro, como diríamos popularmente. O sea, a mí me gusta, a mí me gusta contarle a la gente las cosas que me llaman la atención, las cosas que me parecen un descaro. Y se ha convertido en esa conversación entre el que me sigue y yo, donde yo cuento las cosas que me dan risa y a la gente le ha gustado. Dentro de eso, ¿qué cuentas? ¿Has tenido la oportunidad de contar tu experiencia como madre? Correcto. Sí. Empecé en las redes así, con la casita de Lari. Cuéntame de la casita de Lari. Bueno, la casita de Lari es un proyecto de amor que yo siempre he dicho que es así porque yo, obviamente, yo tenía mi pareja, yo tuve mi bebé, yo vivía en los Estados Unidos. Cuando yo me separo de mi pareja. Tú te separaste o él se separó. Bueno, no separamos. No, para saber, porque es que tu temperamento es fuerte. Pero, Dios mío, ¿qué no? No tiene nada que ver. Tienes que ser fuerte el animal porque tú estás sola ahora mismo. Esto es bullying. ¡Ey! Ey, ¿qué fue? Ey, mira, óyeme algo. Yo no aguanté la vida, cuando tú te enamoras, tú te lanzas al vacío, tú eres muy optimista, tú crees que tú puedes con todo, yo me fui a los Estados Unidos, lo cual fue el primer error. Yo nunca he querido vivir fuera de la República Dominicana, nunca en mi vida. Yo siempre he querido estar aquí, yo me quiero morir aquí. Mis hermanos incluso fueron y estudiaron fuera y yo fui la única de los hermanos de todos que no estudió fuera. Ok, ok. Porque a mí me gusta estar aquí. Entonces, el primer error fue que me fui fuera y la verdad, aunque mi vida era muy chula y me gustaba Arizona, que era el estado donde yo vivía, mi vida allá con mi pareja no era lo que yo podía soportar. ¿Por qué? Porque yo trabajo desde joven, porque yo no soy una mujer que está hecha para hacer un mueble, yo no soy un adorno, yo no soy una... Tú sabes, a mí me gusta... Tienes que sentirte parte del esquema, claro. A mí me gusta sentirme parte de la parte productiva. Lo más que tu pareja en ese momento tenía una carrera que le llamaba mucho tiempo y podía... Correcto, también yo pasaba mucho tiempo sola. Y bueno, no es, o sea, no es un secreto que yo estaba con una persona que juega a béisbol profesional y... ¿Todavía juega? Sí, claro. Ah, ok. Sí, está con los yanquis, habla con tu equipo. ¿Cómo? Y... ¡Ey! ¡De lo mío! Entonces... No da boleta, no te manda boleta a él. No, no, no me interesa. Mira, oye... No, pero ¿cómo? Espérate, espérate, pero frena ahí, espérate, espérate. Es que yo soy anti-yanqui. Pero no importa, pero es la conexión con el padre de la criatura. No, claro que sí, tenemos una súper, una súper relación. Ya, eso es lo que yo quería saber. Claro que sí, pero realmente ya, o sea, la pelota, la vida de la pelota es difícil para la mujer. Eso depende del tipo de mujer que tú eras. Hay mujeres que nacieron para ser la esposa de un deportista. Sí, sí, así. Yo soy lo contrario, totalmente. Pero deja de poner cara porque todo el mundo va a pensar que yo soy una rock izquierda. No, no, es que no era, es imaginarte en ese mundo. No, imagínate tú, no, 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 no. No puedo, no puedo, ya yo me estaba inventando negocio, ya yo estaba poniendo un negocio de cupcake. Yo no sabía ni lo que yo iba a hacer. Ya, ok, perfecto. Entonces, ok, pasa eso. Decides entonces tomar riendas de tu vida, tú y tu niña. Vuelvo para acá con una bebé de siete semanas. Ya para mí, lo que sí yo tenía claro era que yo quería estar con mi hija en la casa. O sea, yo quería ser una mamá que estuviera todo el tiempo con ella. Entonces, me tocó idear una manera para producir dinero que me permitiera tanto estar con ella, pero también que hablara de esta nueva etapa que a mí me ha fascinado, que es la etapa de ser mamá. Entonces, respondiendo a esa necesidad, nace la casita de Larry, que es un proyecto digital, que tiene una matriz que es un blog y luego entonces usa las redes sociales para comercializarse. Yo cocino, hago manualidades, todo lo que yo hago, todo lo que yo soy. Y por eso se llama la casita de Larry porque hay como un espacio para cada habitación de mi vida, por decirlo así. Exacto, es todo bien organizado. Ok, los medios. Pues vamos a los medios. Porque la cámara, tú le gustas a las cámaras. Le gustas al micrófono. No me enganche. No me enganche. Las cámaras no te hablan. No, te lo digo porque la gente ve como te sientes en el medio. Sí. O sea, ¿qué va a pasar contigo en los medios de comunicación? Bueno, realmente yo creo que yo por mucho tiempo, por un tema de, como decirte, como de títulos, tú sabes que las reinas de belleza aquí, lo típico es que entran a la televisión. Claro, claro. Es como el deseo. No, y en otros países también. Sí, también. Pero aquí es como que, ya, lógico, tú tú viste en el Miss República, tú vas a estar en la televisión. Entonces yo siempre quise, yo tuve como una negación en ese sentido y fui como saboreando los medios, poco a poco con la radio. Ya, ya. Pero ya se me hace inevitable. O sea, ya yo sí tengo el deseo de estar en un proyecto. Tengo un proyecto que se está cocinando, que va a empezar ahora en julio, pero es un proyecto para YouTube de televisión. Ok. Que va a estar muy chulo y es todo lo que puedo decir. ¿Tuyo, tuyo? No, no, es de Bolívar Valera. Ven acá. Yo vivo quillado, yo vivo quillado porque... Ese nombre tuyo y de boli, el que busca en Google los dos nombres, eso sale 20 mil veces juntos. Es muy cómico, es muy cómico. Y a la gente, yo no sé por qué a la gente le ha gustado consumir... ¿Tú has pensado en boli alguna vez como pareja? No, el boli es mi hermano. No, ¿qué me importa? ¿Qué? ¿Qué me importa a mí que sea tu hermano? No, pero sí, lo que pasa es que nuestros acercamientos nunca han sido de ese tipo. Él relaja mucho con eso, pero el boli es un caballero que me ha respetado desde el primer día que me conoció. Siempre hemos tenido muy buena química y es una química que queremos llevar a la pantalla. Pero a la gente le ha gustado mucho el relajo de él. Sí, ese jueguito, ese jueguito. Y como que le ha gustado consumir esa historia imposible de amor de dos gente tan diferentes. Sí, a la gente le gusta el morbo. Sí, sí, pero a la gente le gusta esa historia de la chica poppy con el chico del otro lado. Ok, pero a mí lo que me llama la atención, porque yo sé el juego, o sea, yo sé el juego. Ahora, ¿tú nunca publicarías tanto con una persona que tuviera la posibilidad, o sea, no? No, o sea, es que yo, o sea, por ejemplo, yo no he vuelto a tener, o sea, una relación como la que tuve con el papá de mí en cinco años. Pero has tenido relaciones amorosas. Claro que no, no tengo, o sea, yo he salido con personas, pero yo entiendo que una relación tiene que tener un periodo de madurez como para tú presentársela a la gente. Tampoco es, para mí, una fotografía no es lo que valida una relación. Yo probablemente tengo una relación y al año subo una foto y la gente, ay, tiene novio nuevo, pero no. Ah, ok, ¿qué debe tener esa persona para poder quedarse como pareja tuya? Porque llegar y tal vez enamorarte de momento pudiera ser, pero para que pueda ser tu pareja, ¿qué debe tener? Bueno, tú bien lo has dicho, yo soy una mujer con un carácter bastante fuerte, pero no fuerte mal, deja de ser, no fuerte mal. Sí, ok, ok, sí. No, 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 yo soy una mujer de convicciones fuertes, yo, a mí me gustan mucho los hombres trabajadores, a mí me gustan, yo no podría jamás en mi vida estar con una persona vaga o de repente que vive del dinero de su papá o algo así, no. Bueno, pero nadie tiene la culpa, Larry, espérate. Es verdad, tú no tienes la culpa de ser rico, pero a mí me hace enamorarme de un hombre, verlo levantarse todos los días y que sea afagador. Ya, ok. Una persona que entienda mi vida con mi hija, que sepa que mi hija es prioridad, obviamente que ame a mi hija como si fuera propia. Sí. Y realmente no, no sé, no mucho más de ahí. ¿Pudieras ser más chiquito que tú? La verdad que el 80%, el 80% de mis padres han sido más chiquitos que yo. Oh, y eso no te importa. A mí no me importa, a mí no me importan los más mínimos, eso no tiene nada que ver, pero sí hay parejas que le ha molestado que yo sea tan alta. No le ha molestado, pero le ha compleja. ¿Tiene que pasar por el filtro de tus hermanos? Totalmente. Sin hablar de tu... No, no, totalmente. O sea, tiene que pasar por ese filtro porque tus hermanas también son bien chispas. Ok, Alberto, mi hermano. Imagínate tú, Albertico el primero. Tienen que pasar por ese filtro. Pero lo de Albertico es un tema de que yo no sé, yo no sé ni siquiera qué yo voy a hacer. El día que yo le diga, mira, yo me quiero casar o yo me quiero mudar. ¿Por qué que Albertico, desde que yo me dejé del papá de mi hija, él dice que ya yo no tengo que estar con nadie porque ya yo tengo los hombres de mi vida que son mi papá y él y que yo me tengo que dedicar a cuidarlos a ellos. Sí, pero ¿y el placer? No, él no le importa. ¿A él? ¿A él? Él dice que yo me tengo que dedicar a cuidarlo a él. ¿Te importa? Todo el mundo quiere, yo creo que ningún ser humano nació para estar solo. Ya, ok. Yo quiero una pareja. ¿Tú eres una mujer apasionada? Yo soy una mujer muy apasionada, pero también sé estar sola y muy bien. Ya. Y ahí es donde está el problema, ahí es donde se da el dilema y la disyuntiva porque yo estoy muy cómoda sola. Sí. Entonces, para que una persona me saque de esa comodidad, tiene que ofrecerme algo muy chulo, muy cool, muy, tú sabes, muy hilario. Lo que pasa es que, ok, tú te sientes bien y todo eso, pero a ti no te gusta sentir que necesitas. ¿Tú eres así? ¿Cómo sentir? ¿Que necesito a alguien? Sí. O algo. O sea, a ti no te gusta sentir que necesitas. No, yo me suplo. ¿Tú sabes qué pasa? No, totalmente. Ah, no, si en el tema de lo económico, olvídate. Obvídate. No, 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 yo no necesito a nadie, gracias a Dios, y yo tengo dos manos y tengo dos pies, y yo no le tengo miedo al trabajo, al que sea. Pero, pero yo, a mí sí me gusta necesitar a la gente en el plano emocional, luego en todo lo demás yo creo que no. Pero también después de que tú tienes hijos, y yo creo que tú puedes corroborar, ya el amor es distinto. Es distinto. Antes de tener los hijos, tú sientes que tú necesitas a una persona para vivir, para respirar, es como que, ay, yo soy la novia de fulano, y si no soy la novia de fulano, ¿qué soy? ¿Entiendes? No, ya después de que tú tienes tus hijos, tus hijos te dan, tus hijos son la fuente de la felicidad. Ya. Entonces sí, tú te puedes poner triste, sí, tú te puedes amargar, pero de repente entonces tú tienes a esta persona que te llena del todo, entonces ya. Quiero que, no te vas, o sea, vamos a terminar esta parte porque estás con nosotros en la producción, en otra parte del programa, pero quiero que, mirando la cámara, le mandes un saludo a mi vecino, Julio Beliar. Señora, yo me voy a mudar para Santiago porque... No, no, te digo que me pusieron nervioso, o sea, me pusieron en chispa los muchachos. Ajá. Pero vamos a... Julio, vamos a hablar a Julio, que es mi vecino, y me dijo, eh, partner, jugamos golpes, dijo partner, si no, tiene un hijo, si no tuviera que cuidar al niño, me apareciera con una rosa donde esa mujer. Ay, qué lindo, pero no una rosa, las odio. La... Julio, te quedaste para después, el animar sigue con nosotros, vamos a la pausa. Julio, bye.